Me gustaría que pudiéramos unir nuestras voces Por una canción que además creo, conocemos muy bien todos Quien sea esta Hasta que me olvides Una buena compañera que también Vamos a hacer un muerto Perfecto 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 Quien sea que me olvides Voy a intentarlo Para quienes sueños Dados por dentro y por fuera Para quienes tú de mi nombre Voy a darle cualquiera No Me gustaría Que me olvides